Lo que nosotros venimos a reclamar en IOMA es que nunca mandaron las prótesis que necesita la clínica para operar a mi hijo. Ya va a ser 15 días. Mi hijo tuvo un accidente y necesita las prótesis para operarse urgente y no, no llegan. El médico cuando las pidió, las pidió para operar al tercer día que le pasó esto. Y hoy hace 15 días y él no se puede operar por el tema de que no llegan las prótesis. ¿Qué problemático le presenta a su hijo? ¿Dónde quedó lesionado? Él está fracturado en tres partes acá en la mandíbula. Y necesita unas placas, necesita seis placas, más tornillos, más alambres. Yo ahora no tengo el papel acá, pero tenemos todo. El médico pide y la IOMA no le manda. ¿Cuánto hace que sufriera el accidente él? Él se ha sido en todo el 14 de febrero. ¿Y a partir de ese momento cómo fue el periplo? ¿Dónde lo internaron primero? Bueno, ese día también fue en Calvario porque fuimos al hospital de Moreno. Nos mandaron a la clínica. Nos tuvimos que ir porque no lo quisieron atender acá. Y bueno, ahí se quedó internado en la clínica de Merlo. ¿En la provincial de Merlo? En la provincial de Merlo. ¿Y él quedó internado ahí desde ese momento? De acá lo mandaron a Posada porque no lo quisieron atender porque había mucha gente, qué sé yo, mi hijo no podía hablar. Estaba con la cara así porque él había ido el segundo día. El primer día también no lo quisieron atender. Y después se fue al Posada. Del Posada lo mandaron que vaya a la obra social. Entonces vino a la clínica esa que es la obra social que yo más le... ¿Dónde tiene que estar? Sí, sí. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama Jonathan Centurión. Tiene 30 años. Y bueno, se accidentó el día 14 de febrero. Y hasta ahora no pueden operarlo. El médico cirujano dijo que era para el tercer día que él se golpeó se tenía que estar operado porque es de urgencia. Y hasta el día de hoy estamos pidiendo y no, no... Nadie nos da respuesta. ¿Él tiene hijos? Ahora hicimos el reclamo acá. Dice que está pedido desde el 19. La única pedido que se hizo fue el 19. Yo no sé si la clínica no lo pide, pero la clínica lo pidió el día 19 y no llegaron. ¿Su hijo tiene hijos? Llegaron, ahora dice que llegaron, pero llegaron, que no son las placas que pidió el doctor, que son de plástico, qué sé yo, que no. El doctor las rechazó. Pero queremos una respuesta porque mi hijo no puede estar más en esa situación. Cuéntenos sobre su hijo. ¿Tiene hijos? ¿Dónde trabaja? Tiene dos hijos, trabaja en la municipalidad, en Indel. Así que nada, los hijos y los chicos están conmigo, yo le estoy cuidando la casa, voy y vengo a mi casa con los chicos. Tiene el nene discapacitado también, tiene dos añitos. Bueno, hay que llevarlo también al médico y si ellos están internados, la señora está con él. La verdad que este es un calvario porque no se soluciona nada. ¿Necesitamos una respuesta urgente? Necesitamos una respuesta urgente de parte de IOMA que mande los insumos que el doctor necesita, por favor, porque mi hijo tiene que ser operado. Raúl, ¿qué te dijeron en IOMA? No, bueno, a ver. Lamentablemente no es una situación atípica. Hoy decidimos acompañar a los amigos y a la familia de Jonathan porque realmente IOMA tiene estas cosas, no tarda, no responde en muchos casos. Lo que nos plantea acá el delegado es que no tiene muchas posibilidades él desde su lugar, digamos, que la clínica o las clínicas puntualmente lo envían el reclamo directamente a IOMA central y desde allí, desde la centralidad, se define o se decide y se ejecuta. El inconveniente que hemos tenido con Jonathan claramente es que IOMA ha enviado una prótesis que no es la que debía enviar, digamos, y esto retrasa todo. Amén de que nos acabamos de enterar de que la clínica no hizo un nuevo pedido. Inclusive el delegado lo que plantea es, yo no sé, el delegado, digo, de IOMA plantea, yo no sé si realmente hay otro circuito que puede llegar a ser y que él desconozca. En principio en el sistema figura solamente el primer pedido y bueno, y de ahí en más no figura más nada. No figura reclamo, digo, ante la urgencia de la operación que necesita. Tal cual. Amén de esto, digamos, ya van dos semanas que, como bien dijo la mamá, tendría que haber sido el tercer día operado él y bueno, después de dos semanas todavía estamos en veremos. Claramente lo que plantea es que IOMA, por la repercusión que tomó el caso, está al tanto. Ahora, esperemos que en el transcurso del día podamos solucionar esto y si no tendremos que ver alguna otra medida, digo, porque la verdad que no podemos jugar con la vida de un compañero y un trabajador. ¡Gracias!